Bueno amigos televidentes, ese era el nuevo video institucional de Techo Nicaragua. Nos acompañan esta mañana en esta segunda parte del programa Laura Lacayo, subdirectora social y Ana Thomas, director ejecutivo de Techo. Gracias muchachas por acompañarnos esta mañana. De entrada quiero decir que a mí me parece loable y excelente la labor que hacen de Techo. Soy una fan de Techo. Creo que a través de la organización muchas familias en este país tienen una vivienda digna, tienen un techo digno. Yo sé de familias que tenían condiciones increíbles de pobreza por falta de una vivienda y sé ahora, por ejemplo, el caso de un muchacho de León que tiene una panadería ahora, luego de que en su casa tiene la panadería, funciona la panadería, él sale a repartir el pan en León. Es uno de los beneficiados con las viviendas de Techo. Eso a mí me llena de satisfacción porque creo que con poco podemos hacer mucho por este país y Techo es una de las organizaciones que está haciendo mucho por este país. Gracias por acompañarnos. Ustedes tienen la palabra, Ana. Gracias por invitarnos primero y por tenernos hoy aquí. Bueno, nosotros agradecemos este espacio y nosotros queríamos contarle un poco sobre lo que Techo está haciendo y en qué nos encontramos en este momento. Bueno, Techo, un poco el video lo explicaba, es una organización latinoamericana, una organización que... Nació en Chile. Nació en Chile en el 97 y fue un sueño de construir una sociedad más justa que obviamente se fue creciendo y se fue reproduciendo en otros países, adaptándose a la realidad de cada uno de ellos. Y bueno, llegó a Nicaragua en el 2008, a finales, llevamos tres años y medio de trabajo, tres años y medio involucrando a jóvenes universitarios y de colegios y trabajando en conjunto con las familias de los asentamientos. Entonces, ha sido tres años y medio de mucha experiencia, de mucho aprendizaje y ahora estamos como relanzándonos como Techo, pero ahora tenemos como muchísimo más que decir. Pues además de posicionarnos como institución, queremos también con una campaña institucional que vamos a empezar pronto, de la que le va a hablar Ana más adelante, empezar a poner también como el tema de los asentamientos en la agenda. El Techo trabaja, como le decían, los asentamientos, como voluntarios y familia y pues lo que pretendemos lograr es construir una sociedad más justa y suena como muy utópico, muy a largo plazo, pero al final creemos y estamos convencidos de las capacidades que hay en los asentamientos, de las capacidades que hay en la juventud, como para lograr transformaciones grandes. Por ejemplo, ¿cómo identifican ustedes que una familia necesita? Es decir, vos llegas a los asentamientos y ves que todo el mundo necesita una casa, una vivienda. Hay viviendas en los asentamientos que incluso están mejores que otras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo identifican ustedes cuál es la familia que en ese asentamiento necesita más una vivienda? Bueno, nosotros tenemos todo un proceso de detección y asignación. Trabajamos en 37 asentamientos hasta ahora y pues para eso nosotros primero encuestamos a todas las comunidades. Trabajamos en un proceso participativo donde la comunidad sea parte del encuestamiento, sea parte de planear la construcción. Y bueno, tenemos una encuesta que mide necesidades básicas y mide como otras relacionadas a la vivienda, hacinamiento. Y de esa forma nosotros podemos ver como cuáles son las familias con mayor urgencia y pues además de la parte como más cuantitativa, también valorar como cosas cualitativas de cómo la vivienda que nosotros construimos puede aportar más a la familia.